Música Sí, para mí es un honor el día de hoy He tenido la primera reunión con el Comité Olímpico y Paralímpico Hemos llevado buenos términos para fortalecimiento del deporte Aparte de ser futbolista, como vine conversando con el Comité Olímpico y Paralímpico También he sido atleta, hice la realidad Y todas las necesidades que necesita un deportista para traer laureles y buenos frutos Entonces en eso estoy apostando mucho Y darle las mejores facilidades para que se desempeñe de la mejor forma Es absolutamente importante porque fortalece la institucionalidad Y ello facilita la coordinación y la interacción con las federaciones El Comité Olímpico y la NPP con miras a París 2024 Los Ángeles 2028 y los Juegos Olímpicos del 2032 Y saludo fervientemente que hoy he sido testigo de ese espíritu En favor del Sistema Deportivo Nacional Y sobre todo se ha resaltado la importancia de consagrar los Juegos Bolivarianos Para todos el 2024 que es un compromiso de Estado Y que suma a los más de 30 millones de corazones de peruanos Para dejar en alto el nombre de la patria El poder ver la continuidad de las cosas que se pueden hacer De las cosas que se van a realizar Y es súper importante que los dos comités Tanto Olímpico como Paralímpico Junto con el IPD y con el director de INADAF Su gerente general Podamos trabajar en equipo Porque esa es la única manera para poder conseguir resultados extraordinarios Tenemos ese año los Juegos para Panamericanos Juveniles Y hay muchos eventos que son el camino para París De diferentes deportes que también son clasificatorios para Santiago ¡Suscríbete al canal!